Televisión para el Desarrollo Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la presión desarrollaremos los mandos vinculados al grupo bingos, texto y click multimedia que se encuentran en la ficha insertar de PowerPoint 2007 En la diapositiva siguiente vamos a crear un texto, por ejemplo Do it y el texto que en realidad se encuentra en un cuadro de texto específico vamos a añadirle, por ejemplo hipervínculo Vamos a digitar en este caso la diapositiva de Do it y la voy a incluir como un hipervínculo y le pongo a detectar ya que esto ha convertido en un hipervínculo cuando hice este texto ahora me va a llevar a una ruta específica tener cuidado, si no digito correctamente me va a llevar a otro lugar y yo quiero en este caso que me lleve a una ruta específica voy a anunciar ahora este texto con una página que es la página de Google y esta es la que yo necesito y le pongo a aceptar ahora observemos lo que ha ocurrido el resultado es el enlace a una página web específica la página de Google y vamos a utilizar el enlace vínculo el código hipervínculo que se encuentra en el grupo vínculos de PowerPoint 2000 adicionalmente yo puedo insertar un cuadro de texto en el cual yo escribí un texto específico esta es la opción entonces que permite fundamentalmente el cuadro de texto tengo la idea con este cuadro de texto de que puedo movilizarlo ponerlo en la posición que yo desee adicionalmente en el grupo textos tengo que ir a las opciones de encabezado y pie de página en el cuadro de encabezado y pie de página yo puedo especificar una fecha hora o puedo notizar la fecha y hora y y el número de diapositiva yo tengo estas opciones de configuración de encabezado y pie de página tanto a nivel de diapositiva que es una slide específica como a nivel de notas y documentos para distribuir el documento para distribuir es un documento que se va a imprimir para repartirse a los participantes a un determinado evento estos documentos para distribuir ocasionalmente pueden ver las opciones de apuntes para que los participantes tomen nota de las exposiciones o las exposiciones entonces la forma como yo voy a definir tanto los encabezados y pie de páginas a nivel de diapositiva como a nivel de documentos si para preciar en este caso ya tengo la fecha específica que se ha salido citada de forma determinada en mi diapositiva la forma como estoy visualizando yo entonces el encabezado y pie de páginas a nivel de diapositiva tengo el número de la fecha y el número de páginas quedo fijo de esta manera si vuelvo en todas las páginas voy a tener ese mismo pero ahora al iniciar a estos temas yo quiero visualizar quiero quiero una visualización de que voy a tener mi diapositiva como un documento selecciono patrón de documentos y se forma habitual de cómo me queda distribuida mi diapositiva de documentos puedo definir este tipo de vista y que me muestre una vista de de patrón de notas para que se incluya las notas de ordenador en las notas de ordenador igual voy a tener el encabezado predefinido en la parte superior y en la parte inferior voy a tener pie de página en este caso pie de página y el número de página que se encuentran predefinidos en la parte superior se encuentra la diapositiva y en la parte inferior estarían lo que son las notas de ordenador bien adicionalmente voy a en primer lugar cerrar este tipo de vista sin vista patrón y vista diapositiva normal y con algunos elementos adicionales por ejemplo voy a decir los elementos de estructuras y sonidos voy a incluir una película o por ejemplo un gladiador un trailer voy a incluirlo dentro de mi diapositiva esta película es más grande lo que hago es reducir el tamaño de la película para que pueda visualizarse la reduzco más aún y la puedo ubicar en mi diapositiva específica tengo la película y puedo visualizarla haciendo esta película o encontrando el recurso específico entonces tengo la presentación vamos a poder visualizar el trailer que he disertado en mi diapositiva o sea la forma de incrustar una película en mi diapositiva es bastante sencilla ahora estas son algunas de las opciones que tengo vamos a concluir las opciones de insertar con de insertar un sonido yo tengo un sonido de rock que es pareciente con gomático tengo el sonido de rock pero quiero combinar con los efectos de sonido de rock es un efecto más impactante porque estoy combinando elementos multimediales por un lado trailers por un lado los temas de música de fondo efectos y acción como posteriormente vamos a ver estas son las principales opciones que tengo en la opción de insertar vídeos textos y clip multimedia y de la opción de